Dirigentes comunitarios del sector Los Espínola de este municipio de San Francisco de Macorís anunciaron hoy que en caso de que las necesidades de la localidad no sean intervenidas, en el mes de marzo llamarán a un paro bolgario. En la primera etapa de Los Espínola se hizo una asamblea y decidió realizar un paro bolgario para el día 6 de marzo. Si a esa fecha las aldeas no han venido a reiniciar los trabajos, como el problema de la mayoría de las calles aquí que están intransitables, y tú te das cuenta, hacia la izquierda nosotros estamos parados y hacia la derecha las calles son intransitables. Pero lo más penoso es aquí la falta de agua. De esta zona para arriba no llega ni una gota de agua. No es la cuadra completa. Entre las necesidades citan el mal estado de sus calles y la falta de agua potable. que aseguran están cansados de esperar. Esto no lo tratamos. Nosotros tenemos obligatoriamente, porque las autoridades de este pueblo nos están obligando a nosotros a tirarnos a la calle, cosa que nosotros no queremos, porque nosotros somos gente pacífica. Para NTN, Joanny Cordero.